Por las ansias de ser más que tu amante En mis noches negras y vacías me sueño contigo Y creo acariciar tu cuerpo de mujer Y encuentro humedad cuando amanece Aunque aún no llego a probar de tus encantos Te siento como mi necesidad Pues en sueños te amé mil veces y una más Otra vez quiero amarte mujer Así es mi amor en sueños Te amo si no te veo amor Te extraño y no puedo gritar Mis ansias de amarte a ti Tú eres mi pan de cada día No lo puedo evitar Chiquilla soñándote desnuda Creo conocerte más Música Así es mi amor en sueños Te amo si no te veo amor Te extraño y no puedo gritar Mis ansias de amarte a ti Tú eres mi pan de cada día Cada día No lo puedo evitar Chiquilla soñándote desnuda Toda creo Conocerte más Música 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 Música